Necesitamos a Daniel, no vamos a encontrar una persona que se ocupe de todo como lo hace él, ¿no? ¡Es increíble el trabajo que te tomas por los que te traicionan y al final la terminamos parando los que te somos fieles! Quiero que venga Daniel. Lo voy a llamar.